Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Oye bien, mira, antes que se me olvide, hazte una pregunta, una pregunta mental en la que te tenga que responder con un sí o con un no, o con un quizás sí o con un quizás no, ¿ok? Así que hazte esa preguntita y al final del video vamos a sacar esa pregunta, a dar esa respuesta, porque estas son las monedas de la I Ching. Y la I Ching entonces también responde con monedas, con las monedas al aire libre, al azar. Hoy vamos a hacer preguntas, hoy vamos a hacerte preguntitas y aquí, o mejor dicho, no es que vamos a hacerte preguntitas, es que tú vas a hacer una pregunta, o este oráculo va a hacer una pregunta por ti. Vamos a ver cuál será la pregunta que te quiera hacer aquí el oráculo, vamos a ver qué será. ¿Qué hará con respecto a mí? Esa es la pregunta, ¿qué hará con respecto a mí? Y sí que te digo que mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y otras cosas más. Vamos a ver entonces, ¿qué te dicen primero el consejo de nuestro tarot bendito? Voy a, ya corté y este es el corte, y de aquí voy a sacar una carta. Voy a sacar esta. Y esta es el dos de bastos. ¡Wow! Me encanta este dos de bastos. Este dos de bastos significa que estás, quizás, para muchos de ustedes, en la disponibilidad o pensando en entrar en una situación, en un negocio, pensando hacer algo diferente en tu vida, estás planeando una idea para entrar a preparar esa idea, estás en cualquier ámbito, quiero decir, trabajo, estudios, un curso que vayas a hacer, algo que quieras comprar, y veo que probablemente estás en esa, en pensar, ¿qué hago si lo hago? Es que, ¿será que lo puedo hacer? ¿Qué puede pasar si lo hago? Inclusive, una relación. ¿Será que me entro en esa relación? ¿Será que entro con esa persona? ¿Será que esa persona que viene a mí será lo ideal? ¿Será conveniente? Todo eso lo estás pensando. Ahí sí que te dejo. Entonces, sí, planéatelo, imagínatelo, trata de visualizar todo lo que quieras visualizar. Aprovecha, aprovecha, porque esta es la carta de la visualización. Entonces, la pregunta era, ¿qué hará con respecto a mí esa personita especial, verdad? ¿Qué hará con respecto a mí? Quiere decir que aquí podemos preguntar, ¿es que esta persona va a volver? ¿Qué hará con respecto a mí? ¿Es que esta persona se va a ir de mi vida? ¿Qué hará con respecto a mí? ¿Es que esta persona definitivamente se me va a declarar? ¿Qué hará con respecto a mí? Cualquier pregunta, bien sea para el pasado, para el presente o para el futuro, las cartas lo van a decir. Vamos a ver en dónde vamos a estar. ¿Con qué va a salir ahora esta energía de esta persona? ¿Ok? Así que aquí tengo yo las cartas. Vamos. Esta persona definitivamente quiere volver. En caso tal de que, digamos, mi querido Scorpio, que sea un pasado y que tú dices, ¿qué hará ahora esta persona? ¿Será que me va a dejar de querer? ¿Será que ya se olvidó y ya va a seguir su vida? Ahora, parece que no. Mira, pues, aquí te está saliendo la primera carta. Vamos a ver la segunda carta. Sí, se está queriendo enganchar otra vez. Esta persona como que le está dando, como quien dice, ese ataque de mamitis o de papitis o de amantitis y lo que quiere es volver otra vez, regresar nuevamente. Con las tablas en la cabeza quizás, pero va a querer regresar con copas de amor quizás no tan llenas porque las desperdició, pero sí quiere regresar y con ese 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 diablito en el cuerpo, como quien dice de 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 amor, de de querer otra vez engancharse, de querer otra vez estar contigo. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere y eso es lo que quiere. Ahí te veo que estás regresando tú también, como que te vas a moldar, como que estás regresando, como diciendo, bueno, si la cosa es así, entonces ya yo voy para allá, pues espérame, ya vamos para allá. Veo así que definitivamente sí va a haber una se ve, pues, por lo que estoy viendo, que hay muchas probabilidades de que no, no, no esté tan mala cuestión de que esta persona quiera regresar. Y veo que en ti tú estás como regresando, como que tú quieres ahora regresar a donde es. Veo que a pesar de todo, todavía falta un poquito quizás de aclaratorias. El resultado de esto es que al final todavía falta aclarar un poquito más algunas cosas. No es tan fácil. No es así que digamos que bruto que ya de una vez llegó y ya está listo. No, aquí todavía falta aclarar un poquito más para que el sol se vea más brillante. Es lo que estoy viendo al final de todo. Veo así que hay alguien que todavía está encapsulado, como que no quiere dar su brazo a torcer así tan fácilmente. No será tú, mi querido Scorpio, que todavía estás allí como que como que no te la crees. Pareciera que así fuera, ¿no? Y el resultado final es que veo también un poquito de cansancio acá en la relación. La relación no se hizo, no ha sido tan fácil esta relación que ustedes tuvieron. En verdad no fue tan fácil la relación. Sin embargo, vamos a decir así, las cosas como que vuelven, como que vuelve otra vez lo mismo. Ahora esta persona sí quiere volver nuevamente. Tú estás otra vez con la intención de que, ok, si las cosas son así, pues vamos a dar una oportunidad. Pero hay que aclarar mucho, mi querido Scorpio. Hay que darle un poquito más de apertura a esto. No tan rápido. No te vayas tan rápido. Vamos a ver las cosas desde otro punto de vista, un poquito más práctico. Vamos a ver. Porque no lo estoy haciendo por el hecho de que quieras dominar tus sentimientos, ni mucho menos. Eso no se puede dominar. Pero sí, por lo menos, sí puedes tú gerenciar, ¿cómo te digo? Tu comportamiento lo puedes gerenciar para que la relación vaya lo mejor posible. No sé si me hice entender. Así que pon tus valores, pon todo esto en orden. Recuerden, las cosas son como son. Aterriza, pon los pies sobre la tierra. Acuérdate que no todo es color de rosa. Siempre hay problemitas. Esos problemitas hay que irlos quitando esa fricción. Hay que ir eliminando. Vamos a lijarla. Y así, poco a poco, vamos a seguir adelante, ¿ok? Así que, ¿qué hará con respecto a mí? Nada, esta persona va a volver. Así de una te lo digo. Entonces, ahora vamos a sacar tu pregunta y vamos a ver exactamente qué fue lo que tú preguntaste. Y vamos a ver cuál es la respuesta de lo que preguntaste. Sí o no o tal vez. Vamos a ver. La respuesta es definitivamente sí. Esa es la respuesta. Definitivamente sí. ¿Ok? No hay ninguna duda. Aquí está la respuesta. Entonces, ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Scorpio, con esta lectura. Y vamos a ver, pues, cómo estuvo todo. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye, 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 bye.